Baby Shark Brooklyn Bebé Gen Hola amigos, si estás enfermo, te ayudaremos a recuperar. Este es el hospital de Tiburón Bebé. ¡Oh! ¡Eso me asustó! ¡Veo a muchos amigos con huesos rotos! ¡Empecemos con el tratamiento de inmediato! ¡Primer paciente, jirafa! ¡Por favor, pasa! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? ¡Me estaba peleando y lastimé mi cuello! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mi cuello! ¡Parece que el cuello se lastimó! ¡Ay, ay! ¡No puedo estirar el cuello! ¡Oh! ¡No intentes forzarlo! ¡Echaré un vistazo! ¡Amigos! ¿Están listos para curar a los pacientes conmigo? ¡Oh! Creo que te lastimaste los huesos. ¡Vamos a tomar una radiografía! ¡Ok! ¡A la cuenta de tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Oh, no! ¡Los huesos del cuello están rotos! ¡Y hecho es un desastre! ¡Pongamos los huesos del cuello de vuelta a su lugar! ¡Revisa bien el tamaño y el color y ponlos en su lugar! ¡Sí! ¡Buen trabajo! ¡Ah! ¡No! ¡Oh! ¡Mi cuello! ¡Oh, Dios! ¡Lo siento! ¡Concéntrate! Primero, el más grande. ¡Ok! ¡Es el último hueso! ¡Woohoo! ¡Los huesos del cuello están de vuelta a su lugar! ¡Lo hiciste muy bien! ¡Ahora voy a vendar tu cuello para que se recupere! ¿Qué diseño sería bonito? ¡Mmm! ¡Muy bien! ¡Un colorido ventaje de arcoiris! ¡Tratamiento listo! ¡Arcoiris colorido! ¡Qué jirafa tan genial! ¡Oh! ¡Oh! ¡Jirafa turuduturú! ¡Tu largo cuello turuduturú! ¡Está recto turuduturú! ¡Ya está bien! ¡Me encanta el vendaje de arcoiris! ¡Gracias! ¡Me alegra que te guste jirafa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! Te lastimaste el hueso del ala, mi ala palpita, me duele mucho. Doctor, ¿podré volar de nuevo? No te preocupes, te ayudaré a volar de nuevo. Necesito hacer una radiografía para ver si el hueso está roto. Uno, dos, tres. ¡Oh! ¡El hueso de tu ala está fracturado! Creo que vas a necesitar cirugía. ¿Podré volar de nuevo después de la cirugía? ¡Claro que sí! ¡Te lo arreglaré! Te vamos a dormir para que no te duela durante la cirugía. Primero, afeitemos las plumas para poder ver bien los huesos. ¡Ok! Amigos, busquemos el hueso del ala que va justo aquí. Este... no cabe. Intentemos uno más pequeño. Mmm... este es muy pequeño. ¡Ah! ¡Era una serpiente! ¡Woohoo! ¡Este sí es! Ahora pongamos los puntos. Conecta los mismos números de arriba hacia abajo. La costura de la herida está completa. Por último, pongamos de nuevo las plumas para que la herida no se vea. ¡Perfecto! ¡Cirugía de hombro fue un éxito! ¡El águila duro 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 puede volar! ¡Duru duro duro de nuevo! ¡Duru duro duro cirugía lista! ¡Guau! ¡Puedo volar de nuevo! ¡Muchas gracias a todos! ¡Mantente sano por mucho tiempo! ¡Muchas gracias a todos! ¡Muchas gracias a todos! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? ¡Estaba cazando y me choqué contra una roca! ¡Parece que tu pierna se rompió! ¡Ay, ay, ay! ¡Mis piernas están temblando! ¡Me caí mientras estaba cazando! ¡Estoy muy avergonzado! ¡Ay, no pasa nada! ¡Todos cometemos errores! ¡Te curaré rápido! Voy a hacerte una radiografía. ¡Ok, aquí voy! ¡Lo sabía! ¡El hueso de tu pierna está roto! ¡Vamos a juntar las piezas de los huesos rotos! ¿Te duele? ¡Aguanta un poco más! ¡Todo liso! ¡Te pondré un yeso para que los huesos estén en su lugar otra vez! ¡Dando vueltas pongamos el vendaje! ¡Completo! ¡Por último te conseguiré unas muletas! ¡¿Qué color te gusta?! ¡Azul! ¡Me gustaría un azul bonito! ¡Como mis manchas, por favor! ¡Uh! ¡El azul me queda muy bien! ¡Ja, ja, 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 Me alegro que todos los tratamientos hayan salido bien. Que tengan un regreso seguro a casa. ¡Muchas gracias! Amigos, estoy muy feliz de que hayamos curado a los pacientes. ¡Nos vemos la próxima vez! ¡Adiós! ¡Dormí muy bien! ¡Hola amigos! ¡Ayer fue Halloween! ¡Así que fui con mi familia a pedir dulces! ¡Miren! ¡Tengo muchos dulces coloridos y chocolates! ¡Guardaré estos para luego! ¡Y hoy me comeré esto! ¡Oh no! ¡Me asustaron! ¡Halloween fue ayer! ¡Por favor, paren ya! ¡Mami! ¡Papi! ¿Qué están haciendo? ¡Oh! ¡Corran! Amigos, creo que mi familia se convirtió en zombies. ¡Voy a pedir ayuda! ¡Pink Funk! ¡Ayuda! ¡Mi familia se convirtió en zombies! Tiburón bebé, escuche que un virus zombie se está esparciendo por el océano. Tengo cuatro pastillas. ¡Te las voy a enviar! ¡Te lo enviaré lo más rápido posible! ¡Ten cuidado! Ok, gracias Pink Funk. ¡Es la medicina que Pink Funk me envió! ¡Necesito dársela a mi familia para que vuelvan a la normalidad! ¡Amigos! ¿Me pueden ayudar? ¡Mami! ¡Tengo mucho miedo! ¡La habitación favorita de mi mamá es el cuarto! Así que la buscaré aquí. ¡Tú has visto un tiburón de cola rosa! ¡Tú has visto un tiburón de cola rosa! ¡Oh! ¡Tú has visto un tiburón de cola rosa! ¡Oh! ¡Una cola rosa! ¡Va por aquí también! ¡Mami! ¡Oh! ¡Mamá! ¡Por favor! ¡Sal de ahí! ¡Mira! ¡Toma esta medicina! ¡Oh! 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 ¡Muchas gracias, tiburón bebé! ¡Vamos a rescatar al resto de la familia! Mmm... ¡Tiburón bebé! Voy a revisar el baño. Si encuentras a alguien de la familia, llámame, ¿bueno? Ok, mami. Hmm... Ahora... ¿Donde está papá? ¿Papi? ¡Oh! ¡Amigos! ¡Creo que tiburón papá está por aquí! ¡Busquémoslo juntos! Tú has visto un tiburón de cola azul. Tú has visto un tiburón de cola azul. Papi, ¿estás aquí? ¡Hambre! ¡Hambre! ¡Come esto! ¡Au! 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 ¡Eso me asustó! ¿Pero dónde está papá? ¡Oh! ¡Lo encontré! ¿Eres tiburón papá? ¡No, tiburón bebé! ¡Cuidado! ¡Tiburón bebé, lanza la medicina! Mmm, cariño, ¿puedes oírme? ¿Estabas soñando? ¿Por qué estoy aquí? Toda nuestra familia fue infectada por un virus zombi. Tiburón bebé nos salvó con una medicina. ¡Oh, por Dios! ¡Muchas gracias, tiburón bebé! ¡Es gracias a la medicina que Pinkfunk me dio! ¡Pero necesito ayudar a los demás amigos animales del océano! ¡Ah! Creo que alguien está saliendo. Creo que son tiburón abuela y abuelo. ¡Rápido! ¡Abuela! ¡Abuelo! ¡Ah! ¿A dónde se fueron? ¡Oh! ¡Abuela! ¡La abuela se está escondiendo detrás de las calabazas! ¡Amigos, por favor, ayúdenos! ¡Avísenos si ven a tiburón abuela! ¡Tú has visto un tiburón de cola naranja! ¡Tú has visto un tiburón de cola naranja! ¡Abuela! ¿Estás aquí? ¡Oh! Creo que no está aquí. ¡Entonces, ¿qué tal por aquí? ¡No! ¡No está! ¡Ah! ¿Dónde podría estar? ¡Tiburón bebé! ¡Lanza la medicina! ¡Oh! ¡Mi cabeza! ¡Abuela! ¿Estás bien? ¡Oh! ¿Qué está pasando aquí? ¡Toda nuestra familia se infectó con un virus zombie! ¡Y tiburón bebé nos salvó! ¡Oh! ¡Por Dios! ¡Gracias, tiburón bebé! ¡Pero dónde está tiburón abuelo! ¡Es la voz de tiburón abuelo! ¡Vamos a revisar! ¡Quédense aquí! ¡No! ¡Iré a buscar a tiburón abuelo! ¡Tiburón bebé, ven conmigo! ¡Sí, abuela! ¡Tiburón bebé! ¡Encontremos a tiburón abuelo y ayudémoslo! ¡Ok! ¡Vamos a buscarlo! ¡Tú has visto un tiburón de cola verde! ¡Tú has visto un tiburón de cola verde! ¡Abuelo! ¡Estás aquí! ¡Ja! ¿Cómo te atreves a tocar mi puerta? ¡Oh! ¡Ese malvado Capitán Garfio! ¡Sigue siendo un malvado! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Creo que es abuelo! ¡Oh! ¿Dónde? ¿Por aquí? ¡Abuelo, por favor, detente! ¡Tiburón bebé, lanza la medicina! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ok! ¡Oh! ¡No! ¡La lancé muy lejos! ¡Tiburón bebé! ¡Mami! ¡Papi! ¿Qué debo hacer? ¡Pertí la medicina! ¡Oh! ¡Oh no! ¡Oh! ¡Oh! ¡Creo que tenemos que calmar a Tiburón Abuelo primero! ¡Despierta, abuelo! ¡Somos nosotros, la familia Tiburón! ¡Oh no! ¡Mi abuelo! ¡¿Qué debo hacer?! ¡Ajá! ¡Eso es! ¡Ay, tiburón abuelo! ¡Por favor, toma esto! ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¿Por qué no nos reconoces? ¡Ajá! Lo siento. ¿Están todos bien? Sí, todos estamos bien Por cierto, Pinkfong ha encontrado más medicinas ¡Sí! Encontré más medicinas para ayudar a mis amigos del océano Muchas gracias, Pinkfong ¿Vamos a ayudar a todos nuestros amigos del océano? ¡Sí! ¡Suena genial! ¿Están todos listos? ¡Lancémosla a la cuenta de tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Todos volvieron a la normalidad! ¡Estoy muy feliz que todos estén bien! Fue un día difícil para todos ¡Vamos a casa a descansar y comer algo delicioso! ¡Eso suena genial! Amigos, hicieron un gran trabajo hoy Ahora descansemos un poco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Abuelo, abuelo, tururú Tiburón, abuelo, tururú Halloween, turururú Abuelo, abuelo, tururú ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Por favor, ayuda! Oh, es un policía, un bombero y un mecánico Se ven muy lastimados ¡Curémoslos rápido! ¡Pasen por aquí! ¡Primer paciente! ¡Agente de policía! ¡Por favor, pase! ¿Dónde le duele que lo trae aquí? Me lastimé arrestando a un ladrón ¡Detente ahí! Tienes un corte en la frente ¡Auch! ¡Auch! Me pica y me duele ¡Ese travieso ladrón! ¡Casi lo atrapo! ¡Por favor, cúrame rápido! ¡Oh no! ¡El ladrón hizo que se lastimara! ¡No se preocupe! ¡Echaré un vistazo! ¡Hay muchos gérmenes en la herida! ¡Acá vemos con los gérmenes con el desinfectante! ¡Esto le dolerá un poco! ¡Todo listo! ¡Ahora le aplicaré la pomada para sanar la herida! ¡Amigos! ¡Pongamos un poco de pomada en la herida! ¡Genial! ¡La herida se ha desinflamado! ¡Por último, pongamos una curita! ¡¿Qué curita le gustaría?! ¡Woo! 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 ¡Aquí va el auto de policía! ¡Genial! ¡La cortada duru duru duru! ¡De la frente duru duru! ¡Está curada duru duru! ¡Ya está bien! ¡Ah! ¡Las luces se apagaron! ¿Qué está pasando? ¡Ah! ¡Mi estetoscopio y mi maletín han desaparecido! ¡Mmm! ¿Cómo te atreves a robar enfrente de un agente de policía? ¡Detente ahí! Amigos, encontremos dónde está escondido el ladrón. ¡Por allá! ¡Te atrapé! ¿Cómo te atreves a robar el precioso estetoscopio del doctor? ¡Aquí tienes! Encontré su maletín y estetoscopio ¡Muchas gracias! ¡Agente de policía, usted es el mejor! ¡Muy bien! ¡Siguiente paciente! ¿Dónde le duele que lo trae aquí? Me lastimé apagando un incendio ¡Se quemó la pierna! ¡Está caliente, por favor, ayúdame! ¡Au! ¡Ah! ¡Curemos la herida rápido antes de que se empeore! ¡Oh no! ¡La piel se puso roja por el ardor! ¡Calmemos la piel con agua fría! ¡Oh! ¡Au! ¡Sofiel ha mejorado mucho! ¡Pongamos la pomada en la ampolla! ¡Ah! ¡Me pica mucho! ¡La aplicaré suavemente para que no duela! ¡Ok! ¡Lo aguantó muy bien! ¡Por último, voy a ponerle la venda! ¡Qué venda le gustaría! ¡Una venda con figuras de agua que ayude a apagar incendios! ¡Guau! ¡Genial! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡La quemadura, duru-durú-durú de la pierna, duru-durú-durú está mejor! ¡Duru-durú-durú ya está bien! ¡Muchas gracias! ¡Oh! ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¡Oh! ¡Un terremoto! ¡Pongámonos bajo la mesa! ¡Protege tu cabeza! ¡Ah! ¿Están todos bien? ¡Ya pueden salir! ¡Me ayudó a estar a salvo! ¡Muchas gracias! ¡Si hay un terremoto, iré debajo de la mesa! ¡Lo recordaré! ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde le duele que la trae aquí? El martillo se cayó en mi brazo ¡Oh! ¡Au! Parece que se lastimó el brazo ¡Me duele el brazo! ¡Ayúdame, por favor! ¡Oh! ¡Debí de poner el martillo en un lugar seguro! ¡Au! ¡Ah! ¡Creo que se fracturó un hueso! ¡Déjeme echar un vistazo! ¡Ah! Hagamos una radiografía para ver cómo está el hueso Ok, aquí vamos ¡Zip! Se rompió el hueso del brazo Pongamos las piezas del hueso de vuelta en su lugar ¡Au! ¡Aguante un poco! ¡Auch! ¡Listo! ¡Lo aguantó muy bien! Le pondré un yeso para que sus huesos se peguen Primero coloquemos una férula para evitar que el brazo se mueva Y ahora vamos a envolver la venda ¡Todo listo! Tendrá que usar un cabestrillo hasta que se mejore ¿Qué patrón le gustaría? ¡Vrum! ¡Vrum! Quiero el de los autos, por favor ¡Gracias! ¡Ja, ja, 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 ¡Déjenme los autos arruinados a mí! ¡Lo arreglaré enseguida! ¡Terminé! ¡Guau! ¡Habría sido un problema sin la ambulancia! ¡Gracias por arreglarla! ¡Me alegra que estén bien de nuevo! ¡Muchas gracias por curarnos! ¡Amigos! ¡Gracias hoy por su ayuda! ¡Prometan mantenerse seguros y saludables! ¡Prometido! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Yay! ¡Me encanta venir al supermercado! ¡Lo sé, cariño! ¡Pero tenemos que tener cuidado, ¿ok? ¡Sí, mami! ¡Quiero comprar chocolates, juguetes y... y... ¡Bueno, bueno! ¡Primero tomemos un carrito! ¡Aquí! ¡Empecemos la compra! ¡Pip! 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 ¡Cuidado en el mercado! ¡Pip! ¡Pip! ¡Cuidado en el mercado! ¡Pip! ¡Bueno! ¡Pip! 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 ¡ när! No hagas eso, es peligroso, pide ayuda a un adulto Trepo, 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 para alcanzar el chocolate trepo Pi, pi, para No hagas eso, es peligroso, pide ayuda a un adulto Pi, pi, cuidado en el mercado, pi, pi, cuidado en el mercado Mira mami, es mi amigo Oh, espera Corro, 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 para saludar a mi amigo, corro Pi, pi, para Hay muchos carros, es peligroso, ve caminando por el pasillo Corro, 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 para probar la comida, corro Pi, pi, para Hay muchos carros, es peligroso, ve caminando por el pasillo Pi, pi, cuidado en el mercado, pi, pi, cuidado en el mercado Oh, la puerta se abre y cierra sola Salgo y entro y lo repito, que divertido Jugar en la puerta Jugar en la puerta Bip, bip, paren No jueguen en la puerta, es peligroso Esperen que se abra Y pasen Bip, bip, cuidado en el mercado Bip, bip, cuidado en el mercado Hola amigos, bienvenidos Si estás enfermo, te ayudaremos a recuperar Este es el hospital de Tiburón Bebé Ayudemos hoy a nuestros amigos enfermos Son los niños que fueron a un picnic hoy Me pregunto qué les pasó Amigos, síganos adentro del hospital Ok, primer paciente, por favor pasa ¿Dónde te duele? ¿Quién te trae aquí? Me pican las palmas de las manos ¡Au! ¡Me duele! Tienes vidrios en las palmas ¡Me duele mucho! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh no! ¡Te debería de haber dolido mucho! Te curaremos rápido Antes de ver la herida, lavemos toda la arena de las manos Ahora, ¿le damos un vistazo a la herida? Los fragmentos de vidrio están bastante profundos Saquémoslos rápidamente con las pinzas ¡Ah! ¡Doctor! ¡Estoy asustado! Si lo dejamos así, te va a seguir doliendo ¡Aguanta un poco! Lo sacaré para que no te duela ¡Extracción de vidrios listo! ¡Ah! ¡Ahora pongamos medicina en la herida! ¡Genial! Por último, pongamos una curita para que la herida no se infecte Amigos, ¿quieren escoger la forma de la curita? ¿Curita en forma de corazón? ¡Suena genial! ¡Guau! ¡Hay muchos corazones coloridos en mi mano! ¡Curita de corazón es listo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡El vidrio tururú turú ha sido tururú turú extraído! ¡Turú turú turú ya estás bien! ¡Gracias por ayudarme, amigos! ¡Juguemos juntos en la harina la próxima vez! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? ¡Au, au! ¡Mi oído me duele! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ah! ¡Hay un bicho dentro de tu oído! ¡Pica, pica, pica, pica! ¡Me duele! Debo darle un vistazo al interior de tu oído Amigos, ¿pueden ayudarme? Primero, debemos limpiar las ceras de la oreja ¡Genial! ¡Ahora está limpia! ¡Oh! ¡Me pica otra vez la oreja! ¡Ay, no! ¡Revisemos en qué parte del oído está el bicho! ¡Guau! ¡Qué sorpresa! ¡La hormiga estaba aquí! ¡Saquémosla rápido con las pinzas antes de que entre más! ¡Ahora atrapemos la hormiga con cuidado! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Detente ahí! ¡Te atrapamos! ¡Ahora vamos a limpiar los restos de la hormiga con el desinfectante! ¡Todo removido! ¡El oído ahora está limpio! ¡Pica, pica, pica, tururú, tururú, la hormiga, tururú, tururú, en el oído, tururú, tururú, atrapada! ¡Es bueno limpiar los refrigerios justo después de comerlos! ¡Ok! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Dónde te duele? ¿Quién te trae aquí? Me duele la barriga Quiero vomitar Seguro que comiste algo podrido Mi barriga está revoloteando ¡Oh no! La comida se pudre rápido en los días calurosos Creo que tienes un dolor de estómago ¡Echaré un vistazo! Vamos a revisar cómo está el paciente con un estetoscopio Necesito encontrar mi estetoscopio ¿Es el segundo? ¡Ah! ¡Era un mono! ¡No mi estetoscopio! ¡Lo siento! ¡Traeré el estetoscopio rápido! ¡Tu corazón late muy rápido! ¡Tom! 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 Te debe doler mucho el estómago ¡Debemos darte la medicina! Amigos, ¿pueden agitar fuerte el medicamento para terminar de prepararlo? ¡Medicina líquida lista! ¡Ah! ¡Ah! ¡No me gusta su sabor amargo! ¡No la quiero! ¡Ah! ¿Cómo hago para que mi amiga deje de llorar? Elijamos algo para poder calmarla ¿Qué tal un dulce? Si tomas la medicina Pronto te sentirás mejor Y podrás comerte este dulce Ahora... ¡Ah! Miremos qué está pasando en tu estómago Amigos, eliminemos los gérmenes con el enfermero ¡NoPs, venimos los gérmenes! ¡Ge, jag, jag, jag... ¡Woo-hoo! ¡Denotamos a los gérmenes! ¡Ja, ja, ja, ja! Los malos durudurú gérmenes Durudurú durú del estómago Durudurú atrapados ¡El dulce está muy rico! Hiciste un gran trabajo durante el tratamiento Amigos, prometan tener cuidado con lo que comen en días calurosos Me alegra que estén sanos otra vez De ahora en adelante, tengan más cuidado Ok, gracias por curarnos Gracias por su ayuda, amigos Ayudemos a nuestros amigos enfermos la próxima vez ¡Adiós! Hola amigos, si estás enfermo, te ayudaremos a recuperar ¡Este es el hospital de Tiburón, bebé! ¡Oh! ¡Doctor! ¡Por favor, ayúdanos! ¡Oh! ¡Son monstruos de Halloween! ¡Son aterradores! ¡Pero seamos valientes y curemoslos juntos! ¡Primer paciente! ¡Vampiro! ¡Por favor, pasa! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? Algo duro rompió mi colmillo Parece que tus colmillos se rompieron No puedo masticar No puedo masticar Me duele mucho Por favor, cúrame para poder tomar sangre otra vez ¿Sangre? Te trataré de inmediato Hagamos una radiografía para ver cómo derrotos están tus colmillos ¡Aquí vamos! ¡Oh no! ¡Tus colmillos están todos rotos! ¡Dejarlos así sería peligroso! ¡Amigos! ¡Vamos a sacar los colmillos rotos! ¡Todo listo! ¡Finalmente pondré unos colmillos nuevos! ¡Soy un vampiro aterrador! ¡Así que los dientes bien afilados, por favor! ¡Guau! ¡Tus nuevos colmillos se ven geniales! ¡Vampiro! ¡Túrú, túrú, túrú! ¿Tienes? ¡Túrú, túrú, túrú! ¡Nuevos colmillos! ¡Túrú, túrú, túrú! ¡Ya estás bien! ¿Les gustaría tomar una taza de sangre caliente conmigo? ¡Estamos bien! ¿Dónde te duele? ¿Quién te trae aquí? Estuve bailando más de lo normal ¡Ah! ¡Qué extraño! Tus huesos se están debilitando Amo bailar, por favor ayúdame ¡Tenemos una emergencia! ¡Vamos a la sala de tratamiento! Ahora, de uno en uno, pongamos los huesos en su lugar Este parece una jaula de pájaros Así es, es la caja torácica Este parece el hueso de la cadera ¡Muy bien! ¡Sí! ¡La cabeza también! ¡Buen trabajo! Ahora encajemos los pies ¿Lo estás haciendo bien, doctor? ¡Ah! ¡Me asustaste! Este no es el pie ¡Es la mano! ¡Me equivoqué! La mano va al final del brazo Si pongo este en el pie ¡Todo listo! ¡Croje, croje! ¡Los huesos se están moviendo otra vez! ¡Esqueleto, turu, 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 turu Ahora estás ¡Turu, turu, turu, fuerte! ¡Turu, turu, turu, ya estás bien! ¡Guau! ¡Ahora te puedes divertir bailando otra vez! ¡Woohoo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Siguiente paciente! ¡Oh! ¡Hombre lobo! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? Me golpeé con una rama afilada ¡Auch! ¡Eso dolió! Parece que tienes una herida en la cabeza Me duele mucho Por favor, ayuda ¡Oh! ¡Por favor, cálmate! Debe doler mucho Tratémoslo rápido Debemos quitar las telarañas primero ¡Debe haber dolido mucho! Limpiaré tu herida para que no se empeore Esto va a picar un poco ¡Auch! ¡Todo listo! ¡Mmm! Creo que necesitas cuatro puntos ¡Aguanta un poco! ¡Todo acabará pronto! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Los puntos quedaron muy bien! ¡Ahora te pondré una curita! Al poner la curita en la herida ¡El tratamiento está listo! ¡Lo aguantaste muy bien, Hombre Lobo! ¡Hombre Lobo! ¡Ya no más! ¡Dolor! ¡Dolor! ¡Durudududududududu! ¡Ya estás bien! ¡Muchas gracias! ¡Guau! ¡Con gusto! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? La poción se salpicó en mi cara Tienes un grano en la cara Pica, pica, me duele mucho ¡Eso pica! ¡Aguanta un poco más! Le daré un vistazo Amigos, explotemos el grano Primero toma la punta afilada y pincha, pincha ¡Listo! Ahora saquemos la poción mágica que está en el grano Uno Dos ¡Todo listo! Ahora pongamos pomada para que no quede una cicatriz ¡Guau! ¡Tu cara está limpia de nuevo! ¡Todo listo! ¡Muchísimas gracias! Te daré un regalo ¡Es mi preciado ojo de murciélago! ¡Gracias! ¡Ahora seguiré con mi camino! ¡Por favor, vuelvan todos a casa a salvo! ¡Muchísimas gracias! ¡Hoy fue un día gratificante! ¡Todo gracias a ustedes, amigos! ¡Ayudemos a nuestros amigos la próxima vez! ¡Adiós! ¡Hola, amigos! Si estás enfermo, te ayudaremos a recuperar. Este es el hospital de Tiburón Bebé. ¡Oh! ¡Oh! Creo que llegaron unos amigos enfermos. ¡Doctor! ¡Por favor, ayúdenos! ¡Oh! ¡Amigos! ¡Empecemos con el tratamiento! ¡Paciente Tiburón Abuela! ¡Por favor, entre! ¿Dónde le duele que la trae aquí? Creo que comí muchos bollos de almejas. ¡Niam, ñam! ¡Oh, mi barriga! Comió mucho y le duele la barriga. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mi barriguita! ¡No se preocupe! ¡Le ayudaré a que se sienta mejor! Amigos, ¿están listos? ¡Ayudemos a Tiburón Abuela a que se sienta mejor! ¡Oh! ¡Mi barriga! ¡Aguante un poco, Tiburón Abuela! ¡Le vamos a ayudar a que se sienta mejor! ¡Echemos un vistazo a su barriga! ¿Dónde está mi estetoscopio? ¡Miremos! ¡El corazón! ¡Está muy bien! ¡Oh, no! ¡Oigo truenos en la barriga! ¡Esto no funcionará! ¡Enfermero, prepara la inyección! ¿Inyección? ¡Oh, Dios! ¡No se preocupe! ¡No le dolerá ni un poquito! ¡Será rápido! ¡Uno, dos, tres! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Lo siento! ¡No se preocupe! Para terminar, le daré la medicina. ¿Enfermero? ¡Por favor, prepara la medicina en polvo! Abrimos la bolsa. Mezcla con cuidado en el agua y... ¡Guau! ¡Medicina lista! Amigos, solo tomen la medicina que les dé el médico. Y solo tomen la cantidad que les diga. ¡Prometido! Ahora, tome, tiburón, abuela. ¡Oh, qué amargo! ¡Qué amargo! ¡Ya está mejor! ¡Tiburón, abuela! ¡Turudu, turu! ¡Su barriga! ¡Turudu, turu! ¡Está mejor! ¡Turudu, turu! ¡Digerido! ¡Ya me siento mejor! ¡Muchas gracias! ¡Estoy aliviada! ¡Me alegra! ¡Mastique bien y coma despacio a partir de ahora! ¡Listo! ¡Siguiente paciente! ¿Dónde le duele que lo trae aquí? ¡Ay, ay, ay! ¡Auch, aus! ¡Me pica la garganta! ¡Tienes pinas en la garganta! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Me pica mucho y me duele! ¡Oh, saquemos las espinas rápido! ¡Encontremos las espinas con una linterna y saquémoslas con pinzas! ¡Estoy listo! ¡Tiburón abuelo, diga ¡ah, ah, ah, por favor! ¡Amigos, saquemos rápido las espinas que están molestando a tiburón abuelo! ¡Encontré una! ¡Despacio! ¡La tengo! ¡Aquí hay otra! ¡Uno, dos, tres! ¡Encontré una más! ¡Sacamos todas las espinas! ¡Oh, no, mira! ¡Hay muchas heridas! ¡Pongamos un poco de pomada! ¡Despacio! ¡Y con cuidado! ¡Todo listo! ¡Woohoo! ¡Tratamiento listo! ¡Tiburón abuelo, tururú, turú, las espinas, tururú, turú, en su garganta, tururú, turú, ¡ya no están! ¡Ya no me está doliendo! ¡Hizo muy bien en venir al hospital! ¡Podría haber sido un problema si hubiera dejado las espinas! ¡Muchas gracias! ¡Tercer paciente! ¡Tiburón martillo, por favor, pasa! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? ¡Auch, auch! ¡Me golpeé con una roca! ¡Es una almeca! ¡Au, au! Tienes un gran bulto en la cabeza ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, me duele mucho! ¡Aaah, mi cabeza! ¡Oh, no! ¡Está bien! Amigos, vamos a deshacernos del bulto de tiburón martillo Primero, pongamos una bolsa de hielo frío ¡Prepararé la bolsa de hielo para ti! ¡Oh! ¡Hay dos bolsas de hielo! ¿Cuál crees que deberíamos usar? Usemos la bolsa de hielo roja con la linda figura ¡Aquí va! ¡Ah, está caliente! ¡Ups! ¡Esta es una bolsa caliente! ¡Lo siento mucho! ¡La cambiaré por la bolsa fría! ¡Va a estar muy fría! ¡Uy, está fría! ¡Aguanta un poco más! ¡El bulto se está encogiendo! ¡Muy bien! Ahora pongamos algo de pomada Pongamos la pomada en un bastón de algodón Y ahora, con cuidado, pongamos la pomada sobre el bulto ¡Au! ¡Au! ¡Fuiste muy valiente! Ahora te pondré una curita Amigos, ¿qué diseño deberíamos usar? ¿Una estrella de mar? ¡Ok! ¡Listo! ¿Cómo te sientes? ¡Ah! ¡Creo que me siento mejor! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Tiburón martillo! ¡Dururú, durú! ¡Ahora estás! ¡Dururú, durú, durú! ¡Mejor! ¡Dururú, durú, durú! ¡Ya estás bien! ¡Ja, ja, ja! ¿Doctor? ¿Enfermero? ¡Gracias por el tratamiento sin dolor! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vuelvan a casa sanos y salvos! ¡Y manténganse saludables! ¡Oh! ¡Muchas gracias! Amigos, juremos a los pacientes juntos la próxima vez. ¿Ok? ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja! ¡Hocus pocus, abracadabra, ya! ¡Ah, perfecto! ¡Tiburón bebé, aquí estamos! ¡Oh, estás practicando tus pociones mágicas! ¡Aquí están! ¡Sí, así es! ¡Estoy practicando una poción mágica ahora mismo! Con esta poción, nuestra familia se volverá más fuerte, aterradora y mucho más increíble. ¿Quieren que la pruebe? ¡Sí, adelante! Hmm, ¿no crees que algo saldrá mal, tiburón bebé? ¡Ah, no se preocupen! ¡Ahora párense aquí! ¡Hocus pocus, abracadabra, du-du-du-du-du-du! ¡Tiburón, tiburón, a la casa! ¡Vuélvanse más fuertes, ya! ¡Ah, mi familia! ¿Dónde están? ¿Mami? ¿Papi? ¡Oh, qué está pasando! ¡Mi cuerpo desapareció! ¡Oh, no! ¡Me convertí en un tiburón invisible! Hmm, ¡oh, oh! ¡Oh, oh, no! ¡Los cuerpos de mi familia desaparecieron por mi culpa! ¡Ahora qué hago! ¡Ahora qué hago! Está bien, tiburón bebé. Necesitas un hechizo para traernos de vuelta. Fíjate en el libro. ¡Tiene que haber una forma! De acuerdo, abuelo. Voy a buscarlo. ¡Lo encontré! ¿Cómo recuperar el cuerpo desaparecido? Poción colorida, una roca mágica, dos ojos y un hueso. Y luego hervir y hechizar. Si no encuentras ojos y huesos, búscalos en la torre de los monstruos. Creo que necesitamos ir arriba a buscar cosas en las casas del esqueleto, la bruja y el vampiro. Muy bien, iré a buscarlas. Cuidado, tiburón bebé. Despertar a los monstruos dormidos puede causar un gran problema. Ten mucho cuidado. Sí, abuelo. Enseguida vuelvo. El esqueleto está dormido. Tengo que buscar cuatro ojos y dos huesos a escondidas para que el esqueleto no se despierte. Si me atrapa, puede que me coma. ¡Los encontré! ¡Dos ojos! ¡Ah, arañas! ¡Oh, hay dos ojos más justo aquí! ¡Encontré los cuatro ojos! Solo necesito encontrar dos huesos. ¿Dónde podrían estar? Quiero comer. ¡Came también! Ya encontré los dos huesos. ¡Vamos a preparar la poción! ¡Encontré los ingredientes para traerlos de vuelta! Una poción rosa para tiburón mamá. Y una poción azul para tiburón papá. También debo añadir la roca mágica. Después, los cuatro ojos. Luego, los dos huesos. Y finalmente, debo decir el hechizo mágico. ¡Hocus Pocus, devuélveme los cuerpos de mamá y papá! ¡Yup! ¿Me ves, tiburón bebé? ¿Mi cuerpo volvió de verdad? ¡Guau! ¡Qué susto! ¡Mami! ¡Papi! Gracias por traernos de vuelta, tiburón bebé. Me siento mejor. Gracias a tiburón bebé, recuperé mi maravilloso cuerpo. ¡Es un alivio! Para recuperar el cuerpo de tiburón abuela, iré a casa de la bruja en el tercer piso. La bruja está durmiendo debajo del árbol. Tenemos que encontrar dos ojos y un hueso y salir de aquí. Entremos para buscarlos. ¡Oh, vaya! ¡Encontré un ojo! ¡Debo esconderme! ¡Guau! ¡Encontré otro ojo! Por último, necesito un hueso. ¿Dónde estará? ¡Ah! ¡La bruja tiene el hueso entre sus brazos! ¡Piu! ¡Lo logramos! ¡Ahora debo regresar! ¡Debo recuperar el cuerpo de la abuela! Primero agreguemos la poción naranja. Y también la roca mágica. Luego, los dos ojos de la casa de la bruja. También necesito un hueso. Y ahora debo decir el hechizo mágico. ¡Hocus Pocus trae de vuelta el cuerpo de tiburón abuela! ¡Ya! ¡Guau! ¡He vuelto! ¡Abuela! ¡Te extrañé mucho! ¡Tiburón bebé! ¡Estás haciendo un gran trabajo! ¡Abuelo! ¡Recuperaré tu cuerpo rápido también! ¡Esta es la casa del vampiro! ¡Debo encontrar dos ojos, un hueso y una dentadura! ¡Esperen! ¡Huelo a un tiburrón delicioso por aquí! ¡No es cualquier tiburón! ¡Huelo a la sangre caliente de tiburón bebé! ¡Huelo a la sangre caliente de tiburón bebé! ¡Sal ya! ¡Oh no! ¡Aún no he encontrado nada! ¿Debería volver? ¡No! ¡No puedo! ¡No podré recuperar el cuerpo del abuelo! ¡No puedo rendirme! ¡Vamos a buscar los objetos a escondidas! ¡Veo que hay dos ojos por allá! ¡Debo tomarlos rápido! ¡Oh! ¡Hay un hueso por allá! ¡Tomémoslo también! ¡Estupendo! ¡Ahora solo me queda conseguir la dentadura! ¡Dónde estará! ¡Oh! ¡Está dentro del ataúd del vampiro! ¡Vamos a tomarlo! ¡Rápido! ¡Ya tengo todo! ¡Qué alivio! ¡Debo regresar con mi familia! ¡Hola, tiburón bebé! ¡Qué delicioso hueles! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡No te vayas, mi delicioso bocadillo! ¡Fiu! ¡Lo conseguí! ¡Abuelo, traeré tu cuerpo de vuelta ahora mismo! ¡Agreguemos la poción verde! ¡Ahora la roca mágica! Los dos ojos Un hueso Y también la dentadura ¡Listo! ¿Ya puedo hacer el hechizo mágico? ¡Hocus Pocus! ¡Recupera el cuerpo de tiburón abuelo! ¡Ya! ¡Tiburón bebé! ¡Abuelo! ¡Tiburón bebé! ¡Hiciste un gran trabajo! ¡Lo siento mucho! ¡Hice mal el hechizo! ¡No volverá a pasar! ¡Está bien! ¡No fue intencional! ¡Sí! ¡Todos cometemos errores! ¡Gracias por perdonarme! ¡Mi familia es la mejor del mundo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Tiburón, papá, durú, durú! ¡Tiburón, papá, durú, durú! ¡Corta el pan y vegetales! ¡Hice el relleno! ¡Tiburón, abuela, durú, durú! ¡Tiburón, abuela, durú, durú! ¡Hierve papas y aplástalas! ¡Hice puré de papas! ¡Tiburón, abuelo, durú, durú! ¡Tiburón, abuelo, durú! ¡Hice el plato! ¡Tiburón, abuelo, durú, durú, durú! ¡Principal! ¡Yo hace el pavo! ¿Ah? ¿Dónde está el pavo? ¡A escapar! ¡Tiburú, durú, durú, durú! ¡A escapar! ¡Tiburú, durú, durú! ¡A escapar! ¡Tiburú, durú, durú! ¡A escapar! ¡Yo agradezco por mi familia! ¡Yo agradezco por este día! ¡Y yo estoy agradecido por todos los que me aman! ¡Tiburú, durú, durú, durú! ¡Es el día de Acción de Gracias! ¡Me encanta! ¡Celebremos! ¡Tiburú, durú, durú! ¡Celebremos! ¡Tiburú, durú, durú! ¡Celebremos! ¡Acción de Gracias! ¡Feliz día a todos! ¡Hola, amigos! ¡Hoy es el espeluznante Halloween! ¡Tiburón bebé encontró este gran espejo! ¡Vamos a dar un vistazo! ¡Ah! ¡Ese no es tiburón bebé amarillo en el espejo! ¡Es un tiburón bebé fantasma! ¡Ah! ¡El tiburón bebé fantasma salió del espejo! ¡Oh! ¡Huyamos, tiburón bebé! ¡Ah! ¡El tiburón bebé fantasma nos dio unos regalos! ¡Vamos a abrirlos juntos, amigos! ¡Empecemos con este! ¡Tiburón bebé se transformó en una bruja! ¡Guau! ¡Una escoba! ¡Nos iremos volando en esta escoba! ¡Tiburón bebé se transformó en una bruja! ¡Tiburón bebé! ¡Tiburón bebé! ¡ ¡Tú estás burlando de mí! ¡Ya! ¡No vuelvas a pensar en burlarte de mí! ¿Quieres abrir la siguiente caja? ¡Pues vamos! Esta vez, Tiburón Bebé se transformó en un esqueleto. ¿Te gusta? ¡Tiburón, tururú, turú, esqueleto! ¡Tiburón, tururú, turú, esqueleto! ¡Oh! ¡Otro tiburón esqueleto! ¡Gusto en conocerte! ¡Guau! ¡Un tiburón esqueleto que se ve delicioso! ¡Oh! ¡Ayuda! ¡Piu! ¡Eso fue aterrador! ¡Me alegra que estés bien! ¿Ah? ¿Quieres abrir la tercera caja? ¿Estás seguro, Tiburón Bebé? ¡Guau! ¡Un tiburón vampiro con afilados dientes! ¡Mira esa elegante capa! ¡Tiburón, tururú, turú, vampiro! ¡Tiburón, tururú, turú, vampiro! ¡Guau! ¡Este debe ser el castillo del vampiro! ¡Guau! ¡Qué bueno verte, Tiburón Bebé! ¿Te gustaría entrar y acompañarme a la cena? ¡Ah! ¡Eso da un poco de miedo! ¡No, gracias, señor vampiro! ¡Estoy bien! ¡No! ¡No aceptaré un no como respuesta! ¡Vamos! ¡Oh, no! ¡Por favor, deja ir a Tiburón Bebé! ¡Auch! ¡Detente ahí, Tiburón Bebé! ¡Guau! ¡Buen trabajo, Tiburón Bebé! ¡Fue muy inteligente y valiente de usar tus dientes! ¡Realmente asustaste al señor vampiro! Pero, ¿a dónde fue la cuarta caja? ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Un grupo de zombies! ¡Huye, Tiburón Bebé! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Tiburón Bebé se transformó en un zombie! ¿Estás bien? ¡Tiburón! ¡Tururu, turu, zombie! ¡Tururu, turu, tiburón! ¡Tururu, turu, zombie! ¡Tiburón bruja! ¡Tiburón esqueleto! ¡Tiburón vampiro! ¡Tiburón zombie! ¿Cuál es el más aterrador? ¡Tiburón bebé fantasma! ¡Volviste! ¿Está todo bien? ¡Tiburón bebé! ¡Guau! ¡Tiburón bebé volvió a la normalidad! ¡Qué alivio! ¡Hola amigos! Si estás enfermo, te ayudaremos a recuperar. Este es el Hospital de Tiburón Bebé. Trabajemos juntos para que nuestros amigos enfermos se sientan mejor. ¿Oh? Me pregunto quién vendrá al hospital hoy. ¡Ah! Son los amigos depredadores. Estoy asustado, pero parece que necesitan ayuda. Amigos, por favor entren al hospital. Primer paciente, León. Por favor, pasa. ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? Me peleé con tigre y ahora estoy herido. Tienes una herida en la cabeza. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Me duele mucho! ¡Te ayudaré a sentir mejor rápidamente! Amigos, ¿nos ayudarían hoy al enfermero y a mí de nuevo? ¿Qué? ¡Mi increíble cara y melena están hechas un desastre! ¡Ah! ¡Te pondrás mejor cuando curemos la herida! ¡Primero, limpiamos tu cara! ¡Ok! ¡Tu cara está linda y limpia! ¡Sí! ¡Qué cara más bella! ¿Le damos una mirada a las heridas? ¿Ah? ¿Dónde está la lupa y la pomada? ¿Es esta? ¡Está delicioso! ¡Oh! ¡Eso no era una lupa! ¡Era un bocadillo! ¡Ah! ¡Hay muchos gérmenes! ¡Oh! 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 ¡Lo aguantaste muy bien! ¡Ya casi vamos a terminar! ¡Tenemos que poner una curita para que los gérmenes no vuelvan! ¡Ok! ¡Ya no sentirás más dolor! ¡Gran león! ¡Durudurú! ¡Ahora estás! ¡Durudurú! ¡Mejor! ¡Durudurú! ¡Ya estás bien! ¡Woohoo! ¡Muchas gracias por curarme! ¡Ahora puedo ir a divertirme un poco! ¡Qué bien que te sientas mejor! ¡De ahora en adelante no te pelees con tus amigos! ¡Deben de llevarse bien! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? ¡Me lastimé la cola mientras pescaba! ¡Au! ¡Oh! ¡Tu cola fue mordida por pirañas! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Me duele mucho! ¡Oh! ¡Se ve muy doloroso! ¡Te ayudaremos a sentir mejor! ¡Primero debemos deshacernos de las aterradoras pirañas! ¿Cómo hacemos eso? ¡Ah! ¡Eso dolió mucho! ¡Aguanta un poco! ¡El enfermero se encargará de ti pronto! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Listo! ¡Buen trabajo, amigos! ¡Nos deshicimos de las pirañas! ¡Pongamos medicina en la herida para eliminar los gérmenes! ¡Oh! ¡Hay dos medicinas que podemos usar! ¿Cuál deberíamos usar? ¡Ok! ¡Usemos el segundo tubo! ¿Qué es eso? ¡Por favor, cúrame rápido! ¡Oh, no! ¡Esto no era medicina! ¡Era pintura! ¡Lo siento! ¡Te pondré la medicina rápidamente! ¡Au! 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 ¡Te pica mucho, ¿no? ¡Pronto terminará! Solo necesitamos cubrir la herida con vendas para que no se empeore ¿Qué color de vendaje le ponemos? ¡Muy bien! ¡Usemos el morado! ¡Guau! ¡Amigos! ¡Gracias a ustedes, Jaguar está mejor! ¡Virus! ¡Ja, Jaguar! ¡Durududuru! ¡Ahora estás! ¡Durududurú! ¡Mejor! ¡Durududuru! ¡Ya estás bien! Mi hermosa cola está de vuelta Doctor, enfermero y amigos ¡Muchas gracias a todos! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? La herida de mi pie me duele muchísimo Tienes astillas en la planta del pie Ay, 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 me duele mucho Eso debió de doler mucho Te trataremos de inmediato Primero debemos remover las astillas Amigos, retiremoslas lentamente y con cuidado La astilla está muy profunda Oh, solo un poco más, amigos Eso es, eso estuvo genial Oh, me duele Ya la removimos Eso debió de doler mucho Pero lo aguantaste muy bien Ahora pongamos un poco de medicina Nos deshicimos de todos los gérmenes Enfermero, eres increíble Con la medicina, la herida se curará rápido Ya casi hemos terminado Nos falta solo el vendaje Todo está terminado Vas a estar bien ¡Qué alivio! ¡Oso se está riendo de nuevo! Gran oso ¡Durudurú, ahora estás! ¡Durudurú, sin dolor! ¡Durudurú, ya estás bien! Ten cuidado al caminar por la calle No olvides revisar por donde pisas Todos ustedes deben mantenerse sanos y fuertes ¡Gracias, doctor y enfermero! Gracias a ustedes pudimos curar a nuestros amigos enfermos Ayudémoslos juntos la próxima vez ¡Adiós! Hola, ¿les gustó el video? No se olviden de hacer clic en suscribirse ¡Suscríbete! Busca Tiburón Bebé Brooklyn en YouTube ¡No se olviden de hacer clic en "'F222'